Saluda a estos Percebes, saluda a estos Percebes, y hola Percebes, hola, hola, hola Percebes, hola, jejejejeje Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsalá, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, y esta vez bienvenidos a Abriendo Suministros en 2.0 He preguntado si queríais esta serie, muchos me habéis dicho que sí, así que pues nada, aquí estamos Y esta serie se va a llamar a partir de ahora La Suerte del Percebes, y lo iréis viendo poquito a poco cuando voy abriendo suministros a qué se refiere esta serie Pediros perdón por un par de cosillas, la primera, tengo una cámara que es malísima Así que si alguien de los que estáis viendo esto sabe de una cámara buena y medianamente económica para poder hacer los Live 2.0 Le agradecería muchísimo que me lo pusiese por los comentarios, y así yo podría pues mirar de pillármela y tal para mejorar esto un poquito Es que tengo miedo de pillarme otra cámara como la que tengo, que ya es una cámara HD de Logitech Pero no sé por qué no funciona como tiene que funcionar, algo está pasando, no sé muy bien lo que está pasando Así que no quería volver a meter otra vez la gamba cogiendo otra cámara que no fuese la buena, por decirlo así Bueno y sin más rollos vamos a ir abriendo suministros, tengo lo que serían 5 tandas de suministros más una tanda final Y esta tanda principal que voy a abrir ahora mismo en este momento, o sea todo lo que habría antes fue anterior a esto Y voy a abrir esta tanda primero para inaugurar y bueno al final del vídeo os explico un poquito como vamos a hacer en cuanto a los suministros En todos los vídeos haré una tanda de 20 suministros, bueno 21 en este caso porque abriendo de 3 en 3 pues no te dan los 20 Y luego por cada 10 likes, al final del vídeo os explico, abriré una tanda extra de suministros No sé cuándo van a meter el tema de los suministros avanzados, así que cuando los incluyan en la nueva actualización pues ya miraremos como hacemos este tema Y sin más dilaciones y más leches vamos directamente a abrir los suministros, aquí tengo los 3 suministros preparaditos Y vamos allá con el primero Hostias tío, no me lo puedo creer, o sea a ver Esta MR9 que lo único que hace es que recarga más y pierde precisión, o sea una chatarra La ballesta esta que ya la tenía, ahora la tengo doble, tengo la Conkerus también que es la otra élite de las ballestas No hace nada, o sea, es una mierda Le cambia el camuflaje Pero yo como tengo el camuflaje de campeón Pues tampoco es una mierda Y la mierda de rodilleras estas del KVA Que bueno, para que las quiera se las regalo Siguiente suministro Uy, 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 estoy recuperando perfil En línea que poco me ha gustado Puntos dobles, que bueno, me vienen bien Para ir pasando ahora de prestigio Las Yigan Yang, que ya las tenía también La aumenta la cadencia, eso es una mierda, es incontrolable Tarda más en recargar eso Le quita un punto de manejo, o sea, si tarda de por sí Ya en recargar, imaginaros la mierda Esta lo que tarda, y armamento paramilitar Del KVA, hostias, es que eso Lo quería, vale, gracias Michael Condry Me cago en tu puta madre, bien, siguiente Y último suministro Pues nada, pues nada Chicos, movilidad y Y cadencia a la hipshot Esta, la MR9, bueno, vale La venderé para que me dé a los puntitos Y nada, refuerzos que son una mierda Y ya lo que teníamos, bueno chicos, pues esta es Mi suerte, así se llama la serie La suerte del Percebe Y seguimos con los siguientes suministros Bueno chicos, pues aquí estamos con la Lo que sería la segunda tanda Que vosotros estáis viendo Para mí, sería la primera tanda Porque esto lo estoy abriendo Antes de preparar el vídeo Por tanto, la tanda que abriré en el vídeo Fue la primera tanda Pero en realidad, esta es la primera tanda Y por aquí tenemos los suministros Los tres suministros Y nada, vamos directamente con ellos Empezamos por el de... Venga, por la de la derecha Coño No hay nada Ay, Dios mío Bueno, es una mierda de armamento Que además es feo como pegarla a un padre Es lo que hay Venga La vaporice, la de cuatro vaporice Que esto le da Le da cadencia Pero bueno, le baja ahí un puntito de daño Y precisión La tenía ya Creo que ya la tenía por ahí No la he probado Tendré que probarla A ver qué tal está Pero vamos Tampoco que... Vamos con el segundo suministro Muy bien Muy bien Muy bien Esto lo quería yo Esto lo quería yo Estaba yo pensando que... ¿Por qué no me tocaría Las XMG Yin and Yang Y el armamento Médico de Deinel De Sentinel Perdón A la madre que los parió Bueno, la Yin and Yang Realmente este arma es una basura Entonces ¿Para qué coño? No vamos a A parar a mirarla Ni a analizarla Bien, por culo Vamos para el siguiente Y a tomar por saco Venga Último suministro De esta tanda Bueno Pues nada chicos Esta es mi suerte Nos vemos en el siguiente suministro Bueno Pues aquí estamos de nuevo Con la segunda tanda Pediros perdón Por el audio De la primera tanda Pero tenía mal configurado El micrófono Y estaba el micrófono De la cámara Que por cierto Sé que tengo una cámara Bastante mala Estoy buscando una Una cámara mejor Aunque no lo entiendo Porque tengo una Logitech HD Pero me ha salido mala Y que le vamos a hacer Bueno aquí están Los tres suministros siguientes Y nada Vamos a proceder a abrirlos Directamente El anterior abrimos Empezando por la derecha Nos salió todo un chasco Pero bueno Vamos a empezar por el medio Pero ya os digo yo Que el chasco va a ser el mismo Así que vamos allá Primero Élite No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me vuelve a dar esta puta mierda Me vuelve a dar esta puta mierda Que yo creo que ya la tenía Arsenal Vamos a ver Todo el botín Tipo Mira Ya la tenía Me cago en la hostia La mierda esta Bueno La probaremos La probaremos No puedo hablar tampoco de ella No la he probado Pero vamos Si le quitas Le da cadencia y tal Le da un poco de movilidad Que realmente No me sirve para mucho Y le da ahí Dos puntitos de cadencia Pero bueno Le baja Es que le baja muchísimo Le baja alcance Le baja daño Y le baja Es que esto es una mierda Pincha un palo muchachos Bueno Bueno Nada Venga Va Siguiente Vale Vale Pues si todavía me diera Suministros rápidos Pues se lo agradecía Pero los refuerzos Se los puede meter por el culete Y los puntos dobles Bueno Pues Siempre se agradecen Pero vamos Que menudo Vamos con el último chicos Élite Si Si Coño Si Yo quería el mouse ignitio En este de elite Me cago en tu Que asco que me da esta mierda Bueno pues nada chicos Ya veis Siguiente tanda de suministros Bueno pues muy buenas chicos Aquí estamos con el tercer La tercera tanda de suministros Aunque realmente No es la tercera tanda de suministros Porque he abierto una Pero no se que coño de problema hubo Con la grabación Que resulta que solamente se vio Como se abrían los suministros No sale ni Ni mi cara Ni mi voz Ni nada Así que bueno Vamos a hacer la tercera tanda ahora Y ahora mismo me encuentro En el momento En el que Tienes el doble de posibilidades De que te toquen elite A ver que Así que a ver que Que pasa por aquí Bueno vamos a darle Vamos a empezar Pues por este mismo A tomar por culo ya Elite 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 Hola La dinamo Muy bien Si señor Me cago en la puta virgen Bien Ya tenía otra ¿no? ¿Cuántas dinamo tenemos? Bueno ahora lo miro Vamos a abrir el segundo suministro Muy bien Muy bien Muy bien Me parece todo muy bien Si señor Bueno estos refuerzos realmente me vienen muy bien Vamos a abrir el último Elites ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vaya mierda de Exo tío Cosa más fea de Exo Por Dios Bueno pues nada chicos Voy a seguir dándole caña Con estos 45 minutos Que tengo de Suministros avanzados Perdón De suministros rápidos Perdón Y nada chicos Nos vemos en la siguiente tanda Muy buenas Muy buenas chicos Estamos aquí de nuevo Con el cuarto Con la cuarta apertura de suministros Tengo ganas de llorar Tío No me voy a ganar de llorar Mira ¿Os acordáis de la anterior Eh Abertura de De suministros Que me dieron los Que Que fueron 45 minutos De De suministros rápidos No me han dado Ni el primer suministro O sea Increíble No me han dado Ni un puto suministro Me cago en la puta Este juego O sea De verdad Yo creo que me he comprado Este juego roto Te lo digo de verdad tío Pero bueno Aquí tenemos los tres suministros Supuestamente tenemos Dobles posibilidades De que nos salga algo elite Así que Al lío Que nos vamos Venga Abrimos el primero Por favor tío Dame algo Me cago en bien Es que no me lo puedo creer Pero que mierda es esta tío Es que me cago en la puta Joder No me jodas tío Una puta máscara Del mercenario Que es más fea Veanla un padre tío La camiseta de infantería De Nigeria Y esta mierda de CN6 Y es que encima Creo que me la dieron otra vez Por cierto Estuve mirando lo de la Dinamo Tengo la Dinamo Tres veces tío Tres veces Me salió en el primer suministro Creo Vamos a abrir otro Madre mía Por favor Tío Élite Pero donde Pero que mierda de élite es eso Pero que mierda de élite es eso Pero por favor tío Pues Es que macho tío Es que macho Bueno venga va Último suministro A ver si este suena la campanita Venga Élite No me lo puedo creer Me cago en la puta Nos vemos en la siguiente apertura Chicos Bueno chicos Pues aquí estamos Con la quinta tanda Haré 6 Más la primera 7 Vale Con eso Haré el primer episodio Y luego ya Bueno Ya os expliqué al principio Cómo iba a ir un poco El temita Deciros que continuamos Con las dobles oportunidades De que te salgan élite Que me lo creo yo Por la punta del nabo Ya veis lo que Lo que me ha tocado Y pediros perdón de nuevo Por el 2.0 De la anterior De la anterior apertura Que no sé por qué Pues se me fastidió el programa Y ahora también veréis La habitación Eh Dada la vuelta Porque al cambiar de programa Pues este programa Te hace flip en la cámara Y se te ve al revés Bueno Un rollo Adelante con los ministros Élite A la Mency Tío No me jodas Que tenía la Ya tengo la otra La otra Bulldog Pero bueno Vale Vale Me ha dado una élite Bien Bien coño El Atlas este Que es una mierda Debiera tener El nivel a tope Para poder verlo Y bueno Este casco ya lo tenía Vámonos con el siguiente Subministro Bueno Este no estuvo mal No estuvo mal Hay que decirlo todo Élite Ah la Huckleberry Tío Pero si ya la tenía También No me jodas Tú Vamos a ver Un segundito Arsenal Vamos a ver Por rarez No vamos a ir al cargeable Que es realmente La Dinamo Tres veces Ahí lo tenéis La Huckleberry Dos veces Madre mía De mi vida Y ahora tengo la Facehammer Que era la buena Que tenía La única De las élites buenas Que tenía Y bueno Junto con la Siria Gestiz Lógicamente Pero que tampoco nos vayas A pesar que Que soy muy cómodo yo Con la Osiria Yo quería la Spikishi Realmente es con la que más Cómodo me encuentro Último suministro Élite Sí coño Sí 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 Estas las estaba esperando Estas estas Me las pidió un chaval Y dice que me las cambia Por la Insanity La Spikishi Y la Goliat Es verdad Que no me acordaba Bueno chicos Pues nada Nos vamos para el siguiente suministro Que sería La última tanda De tres suministros Nos vemos En el siguiente episodio Bueno chicos Pues aquí estamos En la última tanda De suministros Y bueno Seguimos con las dobles Oportunidades De que nos toquen Cosas élite Aunque bueno Véis que a mí Pues la suerte Es precisamente Lo que me falta Y bueno Está todo esto Un poco oscuro Porque ya es bastante Tarde Ya es bastante noche Y tengo todo aquí Un poquito apagado Así que vamos a abrir El primer suministro Vamos a ver Élite Élite Sí Quería esas botas Coño ¿En serio? ¿En serio tío? Pero en serio Pero vosotros Vosotros estáis viendo Esto ¿Verdad? Tío de verdad O sea Es igual Último suministro Chicos No me lo puedo creer Bueno chicos Pues nada Aquí tenéis La suerte del Percebe No hay otra Otra historia Vamos a hacer una cosita Como ya dije Al principio Lo que voy a hacer Es que el próximo capítulo Voy a hacer una Una base de Cinco tandas De tres suministros Lo que son Quince suministros ¿Vale? Y por cada Diez Voy a poner diez Porque vosotros Sois muy cabroncetes Y solo basta que diga Cinco likes Para que me petéis el vídeo A likes Y luego tenga que abrir Y luego tenga que abrir aquí Suministros Hasta el día Del juicio final Así que por cada Diez likes Voy a abrir otra Tanda extra De diez suministros Más ¿Vale chicos? Así que nada más Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Le dais al botoncito De like El botón para arriba Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Dale a like! 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 ¡Dale a like!